No quieres uno para que no te empaten los ratones Un mes no van a salir los ratones ni la cuca Alvarenga quiere uno ¿Quieres uno Alvarenga? ¿No es pues? Esta es la que quería Aquí no estamos allá, aquí está tu calendario Para espantar los ratones Que sale el amigo de él también, José Lito Y el pollo ¿Cuánto pollo se convirtió en pollo? ¡Ayuda! Mira, poneme bolas ¿Qué pao? A mí no me gusta que me anden grabando Pero hoy lo voy a hacer Porque dicen de que vos grabaste Al marido de la Rebeca Que anda hablando mierda de mí Que yo me lo he llevado para San Miguel Y eso vengo a aclarar con él Porque si no yo lo voy a meter preso Que deje andar hablando mierda de mí Porque anda hablando Que yo me lo voy a dejar a basura Yo para San Miguel Yo solo estaba en San Miguel Con la chelita Y el culero Yo me voy a andar llevando Jemejante arrastrado ¿Sí está grabado? Ahí está grabado Ajá, ya me dijeron Vengo de Metapan Y hasta Metapan Te vieron a vos en este canal Y me dijeron ¿Qué es esto? ¡Hazle, Jehová! ¿Qué es esto? La chulada del año ¡Jajajajajajaja! y por qué yo quiero aclarar esto de que yo no me he llevado a jetal bryant porque si no yo lo voy a jalar del pelo y le voy a poner aquí en la cámara para que no anden hablando cosas porque de metapan vengo y allá te ven a vos y allá me dijeron niña delmi me dijeron no se ande rozando con esa clase de gente porque allá andan diciendo de que usted me dijo lo dejó en metapan y que usted lo quería violar bueno yo voy a andar violando semejante y a él le gusta que lo chimen qué gran chambre me andan a mí yo ni paso aquí mentira él andaba con una mujer que andaba con un viejito que antes grababa esa mujer vende ropa ahí arriba yo es bien bonita la mujer para yo lo único que dije que la mujer que bien que vos bonita y con un viejito esto fue lo único que yo hablé vea pero a mí que anden en chambre no me gusta eso así de que yo voy a aclarar esto claro que está el bryant yo ni por cerca pues y que no lo vaya a ver porque con esta mierda le voy a la cabeza no se acaba de pasar por ahí no porque porque a mí y a la otra de octubre ya no tengo ya ya me acabaron o sea que el primer mes que a dónde sale en enero hay otro en octubre el día de los enamorados no lo que tiene que quita la paloma te jodieron yo en tu canal quiero aclarar eso porque porque dice bryant de que yo me lo llevo que yo lo que que mi la cuca me hallaba mi cuca es más grande que la cara de él no estás hablando locura que yo no he dicho nada yo ando para hartarme no ando esperando que me chimen igual que él ya pues, hey, ay que yo que no lo vaya a ver dice yo no que allá lo vio dice porque yo, montado en la chicago dice yo sé con quien hago videos y sea con quien puedo andar hey, a ellos no les gusta que es mentiroso que él solo andaba con él vea vaya vaya ay y él andaba una muchacha bien bonita andaba, una Barbie y andaba y dice que la casa ha pasado, dice enfermo cuando? así dijiste que allá el día del carnaval, allá andaba en el carnaval disfrutando la vida y dice con una bicha cuando? a mi no me vio jajaja jajaja no mi amor es que como es, es que no, el cariño no se puede madre ok perdóneme madre pero él pasa enseñando la voladita y por eso usted no puede ver eso jajajaja jajajaja porque todavía anda comparte porque usted una señora de respeto no, todavía anda comparte o le gusta estar viendo estos volados ah que es bien rico jajajaja jajajaja ahora pues con todo ese calendario yo lo acaba de despedir ya viene mi marido ve él es mi esposo ve es más el que viene ahí clarito de KM él es mi marido el de camisa blanca el de camisa blanca el de camisa blanca el de camisa negra clarito de KM desde San Miguel me vienen a ver a mí ay guapo hasta me dijo mira mi amor te manda 50 dólares de tiempo de la Julia me manda 50 dólares me manda 50 dólares me manda 50 dólares me manda 50 dólares jajajaja jajajaja bien bonitas me las dejaron si bien chulas están 25 me las pusieron 25 me las pusieron ¿cuántas de las pusieron? 25 dólares hay donde es Fabi ahí vaya donde es Fabi bonitas mire pero están chulas hermanas la invitamos a toda esa linda gente que vaya donde es Fabi mirete en conferencia publicidad gratis jajaja ahí era mi esposo yo me voy a la presteo barba viene para recuérdarte la paloma ahí desde jajaja yo no me aparecen muchos comerciales durante la transmisión yo le doy omitir si va y la aventura es que ahí estamos monetizando con eso y en esta aplicación alguno pues elige cómo puede poner los anuncios entre medio de los los amigos pues y ese es mi tigre regalando y se hicieron famosos estos calendarios gente lástima que eran ilimitados está bonito todos llevan ya todos ya no hay solo el suyo tenia el del magnate casi ya todos se le dimos rapidito yo quiero que vea el de magnate que chiquita la tienda pero usted me dio la foto pero usted me dio la foto esa era la mejor lo que vamos a hacer es que vamos a estar pendientes mejor para cuando sea cosa así tomarle foto cabal con la razón me imagino un calendario de esta imagen que está que está que está que está